Hay unos 50 millones y todos los indoneses nos hace sorprender que todos los amigos de indonesios tengan un teléfono móvil en su bolsillo el problema que tenemos ahora es que la red de teléfonos inteligentes, smartphones la calidad es de las más bajas en Asia Pacífico esto se debe a la no disponibilidad de redes de banda ancha fijos inclusive el 3G no funciona de forma apropiada y también el uso de internet se utiliza sobre todo para actividades económicas sobre todo en las primeras etapas y no para entretenimiento y las partes interesadas intentan formular unos programas para la mejora económica por lo tanto para esta sesión si me lo permiten el hablando de transferencias de Indonesia la cooperación multipartidaria en Indonesia debe tener transparencia sobre otros países pues el espíritu ya ha reglamentado desde 1999 el papel de las telecomunicaciones se ha establecido en la política sobre telecomunicaciones al saber artículo 5 que indica que la participación comunitaria será totalmente aceptada y esto se organizará por un órgano independiente establecido con este objetivo no quiero que la introducción sea demasiado larga y desearía invitar a nuestros moderadores de esta sesión el señor Abdila Progran el jefe ejecutivo de AFRINAC si me lo permite señor presidente unas breves palabras sobre lo que tenemos en pantalla el grupo de trabajo de CSTD sobre mejoras de IGF recomendó que cada sesión tratase temas relativos a política y hemos lanzado un llamamiento para contribuciones públicas estas preguntas si la secretaria puede colocar en pantalla nuevamente deberían dirigir nuestra discusión pero los moderadores también pueden formular otras preguntas pero se les pide que por favor que dirijan las discusiones para contestar estas preguntas y tener una especie de resultados concretos después de esta sesión y espero verdaderamente que después de esta sesión tengamos un cierto acuerdo sobre cuáles son los principios básicos para la cooperación multipartidaria el IGF es el hogar de muchas la cooperación multipartidaria y hace falta que el IGF adopte este término como suyo Matthew Chess y Adele quien quiere empezar por favor los demás moderadores muchas gracias Marcus y gracias señor presidente me parece que esta sesión es una sesión muy importante en el contexto de este IGF si ustedes conocen el IGF la cooperación multipartidaria no se da muy a menudo si siguieron la sesión anterior sobre los principios del internet siempre se menciona el concepto de multipartidario múltiples partes interesadas lo que queremos hacer ahora es cuáles son los principios que hace de un foro que sean multipartes interesadas que es lo que tenemos que asegurar para que esto verdaderamente se cumpla cuando hablamos de multipartidaria múltiples partes interesadas esto no significa o se trata simplemente de la gobernanza de la internet sino múltiples partes interesadas en cualquier cosa donde se pide cooperación donde se requiere tratar con temas complicados y complejos por lo tanto como establecemos estos principios para que fácilmente se puedan aplicar se puedan traducir para poder tratar estos temas como podemos sacar de la experiencia diferentes partes interesadas sociedad civil, gobiernos, sector privado para tratar con los temas complejos pues cuando analizamos cuidadosamente las múltiples partes interesadas si se aplica en diferentes sectores en diferentes regiones en diferentes países puede tener ciertas variaciones pero lo que queremos hacer es encontrar un denominador común para este concepto de cooperación multipartidaria para poder evaluar adecuadamente su aplicación su impacto cuando trata con estos temas complicados esta sesión por lo tanto nos brinda la oportunidad de desafiar lo que entendemos por multipartidario concentrarnos en los principios claves que hayan sido analizados por diferentes grupos queremos que esta sesión sea muy interactiva no tenemos a un grupo de expertos panelistas sino que todos ustedes forman parte del grupo de expertos de los panelistas esperamos contribuciones de todos vamos a escuchar de personas que presentarán su opinión y su trabajo sobre la cooperación multipartidaria e intentaremos después de tener una lluvia de ideas para traducir estas ideas en puntos claves la sesión tendrá cuatro elementos diferentes y Matthew nos va a dar más detalle acerca de estos cuatro elementos de la sesión Hola me llamo Matthew Shies para el Centro de Democracia y Tecnología antes de hablarles acerca de los objetivos de esta sesión tenemos varios asientos alrededor de esta mesa si alguien por favor les quiero alentar a que se sienten en la mesa redonda tenemos micrófonos aquí que van a facilitar su participación también deberíamos tener un micrófono ambulante por lo tanto si alguien más quiere contribuir y les alentamos a que todos contribuyen levanten la mano y aseguraremos que tengan la oportunidad de hacerlo objetivos de esta sesión 3 identificar principios claves de la cooperación multipartidaria y para esto vamos a revisar lo que se ha hecho hasta ahora alguien nos va a hablar sobre lo que ellos están haciendo con respecto a estos principios de cooperación multipartidaria segundo el analizar en términos prácticos cuáles son los desafíos con los que nos enfrentamos en la aplicación de este concepto de cooperación multipartidaria en procesos para desarrollo de política y cómo hemos superado estos desafíos para aquellos de ustedes que tengan experiencia en trabajar en entornos multipartidarios nos encantaría escuchar de ustedes si en la tercera parte es cómo fomentamos la participación multipartidaria cómo avanzamos este concepto y cómo aseguramos que se aplique en otros foros a nivel nacional regional e internacional estos son los tres objetivos de la sesión como ya he dicho alentamos a todos a que participen si hay principios que piensan que faltan queremos también que nos lo indiquen y cuanto más práctico sea la sesión mejor hemos tenido una hora y media sobre la experiencia de la internet en principios lo que les pido que hagamos es que empecemos a hablar de los detalles cómo verdaderamente se puede aplicar todos estos principios las experiencias que tenemos todos para que sea lo más útil posible para el IGF con esto dicho empiezo con la primera parte del debate quiero revisar un poco el trabajo que se ha realizado dentro del contexto del grupo de trabajo del IGF sobre principios de cooperación multipartidaria y no sé si lo saben o no el grupo de trabajo ha hecho tres cosas hasta ahora una de las cuales es recopilar una serie de principios existentes y analizarlos como también los resultados de talleres que se han celebrado en la UNESCO y en otros foros para analizar la cooperación multipartidaria también ha habido un proceso de sacar de estos principios los principios claves comunes y entre pocos hablaré acerca de esto este objetivo es facilitar este debate no quiere decir que estos principios que yo voy a resaltar son los principios claves sino algo de lo que podemos avanzar en nuestra discusión y una vez que presente estos principios pasaremos a las discusiones que hemos identificado que la gente nos hable de lo que ellos han hecho con respecto a estos principios y sobre todo que nos hablen sobre cómo ese trabajo se está avanzando en fin en el trabajo de revisión que se ha realizado dentro del grupo de trabajo del IGF sobre los principios multipartidarios los siguientes no estoy seguro si los podemos incorporar los siguientes principios han sido identificados el primero procesos abiertos e inclusives segundo participación procesos que permitan a todas partes interesadas a participar el tercero participación y contribución que significa la capacidad de participar en y contribuir a la toma de decisiones el cuarto transparencia en procesos y toma de decisiones y cómo las decisiones se hacen y cómo se reflejan las contribuciones y el último es rendición de cuentas o responsabilidad es decir mecanismos para verificaciones que refleja cómo la contribución del proceso multipartidario se incorpora permíteme repetirlos estos principios que se han sacado del trabajo del IGF para que sea abierto participación transparencia responsabilidad y toma de decisiones y vamos ahora a permitir cuatro o cinco comentarios para que revisen el trabajo que han hecho sobre principios multipartidarios y después hablados principios que hemos mencionado y otros que quizás falten o que quizás no se hayan identificado si vamos a intentar que estén en pantalla Aisha Hassan no tiene micrófono a ver si podemos encontrar un micrófono por favor para Aisha del ICC Basis Aisha te puede sentar en nuestra mesa redonda al lado del micrófono muchas gracias Matthew Aisha del ICC Basis en febrero se celebró la revisión de WISIS más 10 en París se organizó se facilitó una discusión sobre principios multipartidarios participación del mundo empresarial académico de la sociedad civil y de gobiernos de esta discusión identificamos unas recomendaciones que surgieron de todo esto y una de ellas que era el principio que acabas de nombrar Matthew eran que fueran parte integral de la discusión se identificaron claramente en la discusión el diseño fundamental y operacional son importantes y hay ciertos principios operacionales que constituyen los enfoques y procesos de partes interesadas o multipartidarios y estos se incorporan lo que has identificado tú pero también hablando de establecer las agendas de abajo arriba y el proceso de abajo arriba como avanzar la participación de múltiples partes interesadas etcétera otro aspecto que se aclaró es que hay una diferencia entre la gobernanza sobre la internet también hablamos de desafíos y formatos multipartidarios y como estos formatos se pueden utilizar para tratar temas claves de política y la toma de decisiones más allá de decisiones o reuniones algunos de los desafíos era el equilibrar representación geográfica como de ser capacidad para fomentar la participación eficaz el papel de grupos asesores o grupos directrices los riesgos de la captura conflictos de interés como gestionarlos y la legitimidad genuina de todo el proceso también se habló acerca de mecanismos en evolución para el modelo multipartidario como podemos establecer procesos que van a tratar problemas específicos también analizamos los papeles respectivos de las diferentes partes entre un proceso multipartidario y como este afecta la discusión el peso que se debe dar a diferentes temas y el papel de las diferentes partes interesadas en cada uno de ellos y con esto fue una discusión muy bien coordinada en ese evento en febrero y desde entonces mañana vamos a celebrar un taller con el gobierno de Brasil con el APC y con el gobierno de múltiples partes interesadas una continuación de la sesión que se celebra hoy en día nuestro punto de partida va a ser escuchar aquí hoy e intentar reducirlo más el taller va a intentar concentrarse en qué queremos decir verdaderamente por abierto y qué queremos decir cuando hablamos de participación qué es la inclusión y espero que esto sea un buen punto de partida para lo que se habla de la sesión de hoy si tiene alguna pregunta por favor adelante si hay su disposición no sé si tienen una respuesta inmediata ahí si hay esos comentarios alguna pregunta algún comentario muy bien pues adelante entonces voy a pedir al profesor Riglio Almeida con el CGBR con el CGBR no sé si se encuentra en la sala profesor Riglio no volveremos dentro de breves instantes y Joy Lithico del APC nos puede hablar acerca del proyecto de documento que la sociedad civil ha estado elaborando Joy Lithico gracias Matthew Joy Lithico del APC sí por supuesto puedo compartir con ustedes la discusión que no se ha finalizado todavía está en curso pero que ha sido en mi opinión muy útil en los grupos de la sociedad civil que forman parte de esta coalición se convocó una reunión antes del IGF el sábado y el domingo días menos uno y menos dos del IGF y parte de dicha discusión se centraba en un diálogo abierto acerca de la definición del multipartidario la cooperación multipartidaria un intercambio de ideas y de conceptos y desde ahí sacamos puntos en común y también puntos de divergencia en nuestro entendimiento de esta definición veo a algunos de mis colegas que participaron en dicha discusión también y si me quieren corregir por favor adelante con respecto a definir la definición de lo que los procesos de multipartidarios quieren decir o son se pensaba ya dado que estos procesos es una forma de lograr la participación democrática en la gobernanza de la internet no están en contra de la participación democrática que es otra forma de participación democrática estos procesos multipartidarios se concentran en dar voz en justicia social y están vinculados estrechamente a los procesos de participación democrática que los procesos multipartidarios tienen un concepto clave de transparencia y documentando tanto el consenso como el no consenso hubo algún debate acerca sobre el multipartidiarismo es importante pues eleva el concepto a una ideología y hay otros isms como sexismo comunismo otros ismos que no pensábamos que el multipartidiarismo sea apropiado y también no hay ninguna noción que los apartados interesados van a unirse todos sobre un tema y no debe definirse tampoco para cada uno de los temas de la misma manera es lo que es importante con respecto a los principios de la acobación multipartidaria el primer grupo era sobre participación que los modelos multipartidarios deben llevar a una verdadera participación tomando en cuenta de que no hay resultados de toma de decisiones pero que es más que el concepto que una mera consulta el concepto que hay un derecho de que la gente participe en procesos de gobernanza que les afecta que la apertura y la transparencia son puntos claves esta es una norma que la sociedad civil debe aplicarse a sí mismo también de igual manera bajo la participación se deben explicar y justificar la selección de políticas sobre todo del punto de vista de interés público el siguiente punto clave es responsabilidad y transparencia es decir la seguridad civil nosotros tenemos asegura de esta transparencia y este aperturismo pero que como partes interesadas hace falta una comprensión común de lo que queremos decir por estos conceptos teniendo en cuenta de que las formas de rendición de cuentas o responsabilidad para el gobierno puede que sean diferentes para las del sector privado o la sociedad civil pero que la rendición de cuentas es importante y también las responsabilidades de participantes en estos procesos multipartidarios de tener la información apropiada tener las destrezas apropiadas y de apoyar el desarrollo en ciertos casos el tercer principio es el cambiar el poder y el equilibrio que las modalidades de los procesos deben asegurar que grupos de la sociedad civil tengan una parte equitativa en los procesos de la gobernanza de la internet y un cuarto y un cuarto era justicia de procedimiento y un quinto era diversidad la diversidad de opiniones puntos de vista incluye no solo los que están sentados alrededor de la mesa sino una serie de opiniones sobre los temas que están discutiendo y luego en cuanto a otros grupos otros conjuntos de cuestiones relacionadas con la gobernanza de internet con estos procesos pues también había un acuerdo por parte de los participantes para trabajar en aras de un objetivo común que haya documentos materiales a disposición en fin pues esto es lo que les quería decir estos son notas de trabajo de un debate que en fin que todavía no se ha concluido pero esto es ya lo que les puedo comentar muchas gracias gracias por estos comentarios y ahora Nina es quien va a tomar la palabra quien nos va a hablar desde el IGF original que ha establecido una serie de principios bien pues ahora está aquí mi jefe que está allí se llama Marc Anzai trabaja en la Comisión Económica de Naciones Unidas para África y es IGF de África ahora en fin voy a responder de manera ligeramente distinta esto va a ser un poco mi resumen y lo que yo puedo decirles a partir de mi experiencia yo organizo yo organizo el IGF occidental de Côte d'Ivoire entonces lo primero que quisiera comentar es apuntar hacia lo más alto y cavar lo más profundo posible en África necesitamos que realmente todo el mundo de la Comisión aún participe esto es fundamental aquí quiero hablar de compartir la información y compartirla a tiempo en el momento adecuado en un lenguaje que todo el mundo entienda o sea de alguna manera está la jerga IGF o sea nos ha enviado una carta diciendo que el WGIG ha sido convocado por el ITU y el SMS tomará la palabra con el AFRI con el presidente o sea esta es jerga IGF M S significa multi-stakes pluri-partita o sea que hay que dar información en un idioma que todo el mundo entienda o sea en África hablamos inglés francés portugués y árabe o sea que es importante que esto se haga en un idioma comprensible y luego alentar al voluntariado el 80% del trabajo IGF se realiza a base de voluntarios o sea que esto es muy importante luego otra cuestión es la participación a distancia porque esto puede permitir a personas que no tengan la financiación necesaria les permite participar y luego ser flexibles en cuanto a fechas y acuerdos en Nairobi cuando vemos cuando estudiamos las fechas porque claro tenemos IGF nacional subregional pues pensamos que era mejor hacerlo al final del año para dar bastante tiempo a los países a que convocasen sus reuniones entonces claro hay listas de mailings por supuesto no podemos obviar estas listas de mailings esto es la base de la comunicación a lo mejor Marco les hablará más de ello es importante hacer estas llamadas abiertas y luego pues establecer una página web esto si es algo que nos llevamos desde Nairobi algunos IGF no pueden tener su propia página web pero si hay un IGF en una página pues es más fácil ya colocar esta información y luego creo que este año Marco pues se enfadó muchísimo dijo pues esto es lo que hemos recibido tal tanto de tanta persona tal cual tanto o sea que ahora a por ello o sea muy importante decir cuánto se ha recibido de dónde viene y para qué se ha utilizado y así pues en fin cayó todo el mundo muchas gracias Nina por estos elementos claves que permiten a Nairobi tener éxito y ahora vamos a escuchar a profesor Virgido Almeida no bien pues va a tomar la palabra Marcos quien nos va a dar las perspectivas si se oce muchas gracias a mí me gustaría darle la palabra a John que ha estado trabajando sobre algunos de los principios que hemos desarrollado John desde de Arín en sí muchas gracias Marcos bien pues al plantearnos la cuestión de los principios y al plantearnos y al ver la labor que se ha realizado pues una de las cosas que descubrimos esto ya se ha mencionado es que hemos hablado de en qué consiste el ser multipartita y en qué se diferencia cómo la utilizamos respecto a la cooperación internet y pues qué sé yo y si estuviésemos aquí trabajando en torno a otra cuestión pues qué sé yo la gestión de la Antártida o los gases invernaderos pero si tuviésemos un objetivo común sentido un objetivo y decidiésemos utilizar mecanismos multipartitas de cara a nuestro compromiso pues al hacerlo ello nos ayuda a entender la diferencia entre la cooperación multipartita de cara a internet tenemos muchas personas que utilizan las mismas palabras transparencia participatoria o sea que trabajar sobre este compromiso multipartita puede ser algo muy útil y que nos permitiría entender esta porción muy bien es muy difícil hablar de responsabilidad sin transparencia y lo mismo cuando hablamos de apertura de inclusión y de participación o sea que yo no creo que estemos tan avanzados como muchas personas creen o sea utilizar este principio multipartita podría ser uno de los principios acerca de cómo utilizamos si quieren tomar la palabra pues por favor levanten la mano queremos responder a un máximo de preguntas de IT change y si entonces si estoy totalmente de acuerdo con John y con lo que acaba de decir cuando hablamos de multipartitismo fuera de los mecanismos de gobernanza de internet pues está demostrado y establecido que hay una serie de novedades las cuales deberíamos tener en cuenta o sea en Montevideo pues ya se expresaron de hecho personas en este sentido y ya sea hablemos de democracia pues es un instrumento de democracia pues se trata de un instrumento pues hay que tener muy claro si es un instrumento de democracia si esto afecta el poder de los grupos marginalizados y no sé si han visto ustedes esta última película sobre Abraham Lincoln pues habréis entendido que no se habría abolido el esclavajismo si se hubiese necesitado un consenso en esa augusta asamblea entonces esto es lo que les quería transmitir si muchas gracias pues otras dos preguntas y luego ya pues pasaremos a la clausura de nuestra reunión de nuevo en fin yo no quiero crear controversia ni mucho menos pero creo que si se intentan definir un enfoque multipartita pues yo lo entiendo pero es que puede crear una serie de problemas yo entiendo las ventajas de tener una serie de principios como no yo no digo que la situación sea perfecta ahora mismo ni mucho menos pero en lo que digo que debemos tener cuidado es que debemos tener principios muy claros en cuanto a lo que si es un enfoque multipartito y en cuanto a lo que no lo es o sea no deberíamos dejar fuera una serie de procesos que no corresponden a esta definición quizá o sea si vemos lo que ha ocurrido con la gobernancia hace 10 o 15 años pues los gobiernos se encontraban una situación muy distinta cuando se hablaba de diálogo multipartita etcétera es un viaje una andanza es decir no esto no es un proceso esto si lo es eso puede ser un poco peligroso porque claro lo que queremos es una situación o sea lo que estoy diciendo es que no todos estamos viviendo en el mismo momento en el mismo momento bueno vamos a ver con las transcripciones aquí parece ser que tenemos un problemilla Adam si si muy buenos días a todos bueno pues efectivamente al hilo de lo que se acaba de decir si no se si puedo intervenir ahora si no 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 es una cuestión demasiado amplia esto es lo que quería comentar todas las partes deberían la participación pública en este proceso debería ser algo abierto para todas las partes implicantes y alentar a que se impliquen en ello luego en segundo lugar los objetivos etcétera de este proceso deben ser acordados a través de consultas y deberían darse en una temprana fase de políticas mejorando los grupos de partes implicadas deberían reforzar estructuras deliberativas los documentos transcripciones tal deberían ser abiertas y a disposición del público multilingüismo también debería ser una realidad para permitir una mayor participación posible y una participación a distancia también debería ser una realidad recomendaciones específicas los jóvenes los gobiernos las instituciones regionales la sociedad civil etcétera también muchas gracias Aysa ¿quieres intervenir ahora? sí muchas gracias ¿funciona? sí pues al hilo de los comentarios que ha hecho Niger me gustaría decir lo siguiente yo creo que es muy interesante cuando ha dicho que no habría que ser demasiado rígido tener un debate acerca de las distintas oportunidades iniciativas multipartitas es algo que nos puede ayudar de cara a los principios no deberíamos tener miedo de presentar distintos ejemplos yo sé que al prepararnos para nuestro taller el taller 41 que se celebrará mañana pues se plantearon una serie de cuestiones por ejemplo cuando para algunas personas pues el que haya alguien del mundo de los negocios y alguien del mundo cultural esto ya es multipartidismo para otras personas no lo es entonces claro no se trata solo de juntarse de crear algo es porque creemos profundamente en que esa es la manera de avanzar y que si no se aplican una serie de principios sí, muchas gracias sí, muchas gracias por darme la palabra yo enseño en la universidad y aquí estoy aquí representando 25 estados de mi país en cuanto a diversidad cuestiones de acceso pues India es un estudio de caso de por sí 840 millones de móviles 160 millones de personas online y realmente esperamos que se conecten otros 100 millones hay cuestiones pendientes como no en cuanto se habla de multipartidismo pero no es algo libre de controversias o sea que yo creo que es importante plantear estas preguntas son cuestiones importantes ¿cuáles son las voces que se escuchan y cuáles son excluidas cuando se habla de multipartidismo esto es fundamental pero también es igual de importante entender entender cuál es la legitimidad de cada parte implicada y si tal y como Ayesha lo ha señalado la plataforma de por sí tiene una gran importancia la transparencia también es un aspecto importante y también es importante recordar que es un proceso que va de abajo arriba en el caso del IGF es un momento muy importante históricamente hablando y sé que hay una serie de problemas como no quisiera compartir también la experiencia India porque verdaderamente cuando se habla con los jóvenes porque los jóvenes no siempre son muy educados hacen preguntas un poco subgéneres ¿verdad? sin cortarse y entonces pues bueno creamos una serie de tres mesas redondas y vinieron miles de jóvenes líderes les preguntamos qué es lo que querían respecto a internet cuando hablamos de la agenda de Túnez el parrazo 34 sobre todo en cuanto a los roles las funciones adecuadas la responsabilidad de cada parte implicada el sector privado la comunidad técnica comunidad académica los medios de comunicación los jóvenes la industria los gobiernos y claro cuando hablamos de los gobiernos pues sí tienen un papel que desempañar y es importante también comprender en este debate el Estado contra el mercado o sea crear infraestructuras que funcionen a largo plazo pero establecer una diferencia entre gobierno y gobernanza tal y como ya lo he señalado es muy importante también en este programa de Túnez en la agenda de Túnez se habla del desarrollo y de la aplicación por parte de los gobiernos del sector privado de la sociedad civil en sus distintos papeles principios compartidos normas reglamentos procedimientos de toma de decisión o sea que aunque no estemos de acuerdo en torno a la definición o en una comprensión común en cuanto a multipartidismo pero yo creo que en cuanto a la gobernanza pues la verdad o sea yo es que no veo otra acción o sea no creo que exista la opción en la cual los gobiernos puedan hablar con los gobiernos o sea internet ha sido creado precisamente en torno a una serie de valores unos principios de apertura de innovación y en fin esto es lo que quisiera decir de momento va a haber una sesión alternativa o sea que realmente pues este es el mito para en cuanto a la comprensión de esta cuestión se refiere estas son las tres palabras que más utilizan los gobiernos los gobiernos perdón internet pensar IGF para las organizaciones internas internet pensar y después mucho las ONGs privilegiados pensar mucho y la academia hablaba de academia mucho think el mundo académico hablaba de internet de mucho de pensar el mundo de los negocios hablaba de pensar de mucho y estos son ejemplos acerca de cómo hablamos de cuestiones muy parecidas pero no de la misma manera entonces yo quería también aprovechar esta oportunidad para lanzar un llamamiento a que las comunidades se implicasen y si la sociedad civil tal y como lo ha señalado Nina pues tiene un papel fundamental que desempeñar a la hora de difundir la información a la hora de crear pasarelas y a la hora de que haya una mayor participación muchas gracias a todos muchas gracias a ti y ahora pues tienen ustedes la palabra si desean intervenir plantear alguna pregunta realizar algún comentario también hemos solicitado una perspectiva regional o sea que me interesaría que Mark interviniese también para expresarnos su punto de vista si muy bien a ver quien más Joy Nobert si como no adelante si pues al hilo de lo que acaba de comentar John pues yo quisiera decir que existe una investigación sistemática sobre el multipartivismo y una de estas investigaciones precisamente fue realizada por Frederick Ever Stifton y estudió pues el caso de Naciones Unidas y lo que significaba este tipo de asociación de partenariado la conclusión de dicha investigación fue que de manera invariable esta noción de practicar el multipartidismo siempre consistía en construir la casa por el tejado y en nuestro caso multipartidismo multilingüismo etcétera multipartita pues normalmente la cuestión suele degenerar en torno a cómo se pueden reforzar estas asociaciones y su gestión mejorada esto es un punto de vista muy reduccionista muy limitado en ninguna de estas asociaciones hay un objetivo que unifique o sea también se han lanzado una serie de advertencias a través de esta investigación de que en estos acuerdos puede haber una distorsión de la competencia y también nos advierte de que puede haber una complementariedad dudosa cuando a veces los gobiernos intentan escapar a sus responsabilidades en cuanto a derechos humanos se refiere o sea que una vez más que deficar este tipo de situaciones en las cuales se quiere construir la casa por el tejado muchas gracias muchas gracias si por favor pueden presentarse cuando se da la palabra gracias Matthew quería hacer comentarios sobre dos puntos que pienso que son muy útiles de Aisha y de Sidi con relación al entendimiento básico de los procesos multipartidarios quería compartir una idea una idea que surgió en nuestra reunión en el Best Bits que íbamos a hacer en nuestra discusión intentar llegar a una comprensión compartida de los principios multipartidarios que se comparten no solo en las zonas en las áreas donde estamos de acuerdo sino también donde no estamos de acuerdo y una sugerencia que se ha presentado es que Best Bits empieza a pensar acerca de algo de una especie de marca de calidad para los procesos multipartidarios tomando en cuenta nuestro entendimiento compartido de qué principios pensamos que son importantes y definir procesos multipartidarios legítimos y esto puede ser algo que sería bueno tener una conversación un debate entre las comunidades y las comunidades no solo en los procesos sino como compartimos como acordamos cuando realizamos diferentes procesos sobre la calidad de dichos procesos y de si de alguna manera podemos ayudar a lograr esta calidad sería un concepto interesante explorar dentro del contexto de esta discusión y dentro del contexto del IGF en general tenemos a Novit ahora Novit Polo en nombre de la sociedad Bill Bill el grupo sobre la gobernanza de la internet se va a hacer un taller que quería mencionar que va a ser muy interesante como ejemplo también por lo que yo llamo el cómo lidiar con incidentes el taller se llama el proceso de selección o procesos de selección responsabilidad y transparencia de la selección de multipartes interesadas y esto se trata de un conflicto que surgió por falta de claridad falta o diferentes entendimientos acerca de los agrupamientos o grupos de partes interesadas se desmanteló totalmente la confianza que existía en el concepto y en el proceso de representatividad y el camino a seguir que finalmente se decidió es que estamos organizando un taller de forma conjunta para los tres puntos focales para el gobierno diferentes partes interesadas para el grupo de trabajo sobre mayor cooperación para analizar los principios los principios que van a funcionar específicamente para tener rendición de cuentas y transparencia de una forma que sea que pueda dar confianza que pueda la gente sentirse representada y tener confianza en esto no solo que estén cómodos con los representantes que son responsables de presentar sus inquietudes sino también el tener algún tipo de confianza en todo el sistema es decir todo que todo el sistema sea apropiado para reunir todas las diferentes inquietudes de las diferentes partes interesadas hoy justo después del almuerzo en la sala 127 gracias Norbert Leslie gracias Matthew Liz Ticari de Nomblad el registro del Reino Unido y también hablando de mi experiencia de trabajar con colegas de diferentes países durante varios años me complacen mucho los principios por supuesto hemos pensado mucho acerca de estos principios pero dos comentarios simplemente veo que al final teníamos algo sobre toma de decisiones pienso que esto es interés pues normalmente en el IGF como un modelo de multipartidario no se ha dado la toma de decisiones por tanto quizás sea un nuevo camino que estamos recorriendo pero para mí la toma de decisiones en un entorno multipartidario muy a menudo es un verdadero desafío y muy a menudo el tomar una decisión los aspectos claves de la toma de decisiones es tomar una decisión puntual o apropiada y si tardamos demasiado de una decisión quizás no sea tan tan bueno mi segundo punto era sobre la redacción y tengo suerte pues el inglés es mi primer idioma pero si bien es mi primer idioma aún les puedo dar diferentes interpretaciones de algunas de estas expresiones que utilizamos y yo sugiero que quizás si podemos llegar a algún acuerdo sobre la redacción que ejemplos de estos principios serían útiles por ejemplo con respecto a rendición de cuentas o responsabilidad esto es un pequeño estudio de casos sobre cómo esto se ha realizado en un área de política específica esto quizás sea útil para asegurar de que esos principios sean verdaderos e impedir diferentes interpretaciones de las expresiones que utilizamos gracias leslie si un comentario muy apropiado tenemos un comentario más y después vamos a tener que avanzar esto un poco debido o dado las limitaciones de tiempo que tenemos me llamo mi nombre es Patia trabajo por AT&T y represento una asociación importante de la industria basada en Nueva Delhi quería hablarles sobre los diferentes modelos que estamos discutiendo el hecho que debemos necesitar tal vez algún tipo de título para diferenciarlos se ha hablado mucho acerca de el modelo de Brasil el CGI sobre lo que debería ser una discusión multipartidaria permítanme sin embargo decirse de mi experiencia de 18 años trabajando en el TIC en la India no tenemos un organismo como este pero yo comentaría que tenemos un proceso muy robusto para asegurar la participación de diferentes partes interesadas en la toma de decisiones que casi está apoyado por ley y que en los países donde la tradición para consulta participación es sensato que se convierta en una ley yo diría y solo voy a dar un minuto bajo la ley de telecomunicaciones que son donde se basan las decisiones ejecutivas no necesariamente políticas del gobierno en telecomunicaciones acceso etcétera y no solo los reguladores tienen que actuar de una manera transparente de conformidad con la ley sino de hecho las contribuciones de las partes interesadas deben considerar y en el caso de que la parte piense que no se han considerado sus contribuciones de un proceso abierto y transparente que esté abierto a consultas por escrito etcétera ellos pueden llevar o sea el instalar un juicio contra las decisiones del gobierno y que se anulen dichas decisiones y se ha hecho más de una ocasión por lo tanto de hecho la manera de fortalecer una participación significativa de múltiples partes interesadas con el gobierno en su proceso de toma de decisiones uno de los modelos es que esté plazada la ley para que el gobierno tenga que explicar sus decisiones y también la exclusión de comentarios o de contribuciones de partes interesadas no es un modelo muy popular en el mundo pero yo diría que es muy eficaz en el proceso de desarrollo de políticas es el mismo proceso quería sobrellear el punto que se ha mencionado que pienso que el debate sobre los diferentes cuáles deberían ser diferentes modelos multipartidarios es un debate que está en constante evolución pero lo que quería destacar es que cuando el gobierno toma decisiones debería tener la obligación de reflejar las contribuciones que ha recibido incluyendo aquellos que se han sido rechazados y esto va a fortalecer la confianza y el proceso más que cualquier otra discusión finalmente diría que en países donde esto no es un legado bien desarrollado es sensato o sensible que se ha plasmado la ley en la medida de lo posible para que tengan algún método de operación si estos principios no se han incluido muy bien seguimos adelante Mark gracias Mark Aboy Reino Unido el departamento de cultura deporte y medios de comunicación trabajamos en la política sobre la internet y participamos en foros como este y también en la UIT cuando trata con temas relacionados con la internet y también Naciones Unidas y otros foros donde se estudia y se analiza la evolución de los procesos multipartidarios si se discuten estos procesos estamos comprometidos a participar en estas discusiones en la medida de lo posible quería dar un seguimiento a las dos o tres últimas intervenciones según la experiencia del Reino Unido pues tenemos una larga tradición bien establecida en el gobierno del Reino Unido de consultar en las propuestas legislativas y mecanismos bien establecidos para esto publicación en documento blanco que se llama y el ser abierto y accesible a cualquier persona que tenga interés en un tema relacionado con política o una propuesta legislativa en el área de gobernanza de la internet hemos establecido un proceso de consulta con las partes interesadas el ministro ya mencionó este punto en una de sus ponencias cuando estaba aquí presente y esto es el grupo asesor de multipartidario sobre la gobernanza de internet el sigla es MECL que incluye unos 40 representantes de media GIG 40 representantes de toda nuestra administración pues temas relacionados con la internet interesan a otros ministerios del gobierno y se reúnen a estos colegas de otros ministerios tenemos al sector privado también la sociedad civil el mundo académico expertos este grupo se reúne a intervalos regulares tenemos una orden del día una agenda que es depende de lo que está ocurriendo en el ecosistema de la internet la revisión del UISIS prospectos del IGF reparación de la UIT para la reunión de alto nivel en abril próximo tenemos una agenda bastante cargada y decimos bueno esto es lo que va a surgir que piensan ustedes podemos redactar un documento acerca de esto una opinión para tener mayor confianza sobre el Magic y nuestra organización en fin estamos nos unimos a lo que nos dicen nuestras partes interesadas y si hay puntos de divergencia los discutimos es decir estamos muy activos muy activos a este nivel en el foro europeo Eurodig el diálogo europeo sobre la gobernanza de la internet Eurodig contribuimos a esto y participamos en discusiones cuando se reúne Eurodig y también en la mancomunidad países británicos es un foro virtual no tenemos eventos independientes como IGF de la mancomunidad tenemos un foro abierto viernes por la mañana aquí en Bally y ahí la experiencia ha sido buena con respecto a reunir a socios potenciales para iniciativas acciones concretas que surgen del diálogo el IGF no es un foro para toma de decisiones sino que reúne a socios potenciales y este es el catalizador para la cooperación de las partes interesadas tenemos una iniciativa importante una iniciativa continua hablaremos acerca de ella el viernes en nuestra sesión y esta es la iniciativa de cibercrimen de la mancomunidad y tenemos a todas partes internacionales que participan en el desarrollo de capacidad para combatir y luchar en contra de la amenaza del cibercrimen la oficina de las unidades sobre fármacos y en fin instituciones que tienen interés como la secretaría de la mancomunidad y la organización de telecomunicaciones de la mancomunidad sentados todos en la misma mesa y un debate muy abierto que coordinamos en dicho foro yo pienso que las perspectivas son muy buenas sobre este punto el diálogo la reunión de socios nos está llevando a acciones concretas de una manera muy abierta y muy accesible quería muy brevemente darles esto como ejemplo de cómo el diálogo con las diferentes partes interesadas con los gobiernos puede llevar acciones concretas muchas gracias gracias no veo a nadie más aquí gracias la palabra y en aras del tiempo disponible desearía seguir adelante un par de comentarios creo que hemos tenido una discusión con de gran riqueza de contenido ha suscrito temas de diversidad representación geográfica necesidad de un idioma común y un entendimiento común de qué significan estos principios hace falta tener oportunidad de participación inclusive participación remoto la legitimidad del objetivo el establecer agendas de abajo arriba procesos claros de preparación y transparentes y la legitimidad de la representación y una transparencia general acerca de cuáles son los procesos y cómo se puede contribuir cuáles son los resultados y cuáles la rendición de cuentas o responsabilidad y ahora desearía la palabra a Diel para ver si sin tener que hacer una redacción increíble si podemos llegar a un acuerdo como primer paso son las palabras que tenemos en pantalla y si están de acuerdo desearía por lo menos intentarlo tiene la palabra Diel adelante muchas gracias Matthew verdaderamente interesante algo que yo he visto también es que a nivel mundial todos digamos una convergencia sobre los principios claves pero cuando empezamos verdaderamente a analizar la aplicación de estos principios cómo se pueden cómo se pueden traducir en áreas diferentes de la gobernanza de la internet procesos de salud y políticas sobre la internet a nivel nacional entonces la interpretación puede ser diferente y esa interpretación depende mucho sobre el entorno y quién está impulsando el proceso y ahí es donde está el desafío para todos nosotros por lo tanto yo pienso que lo que vamos a hacer ahora como ha dicho Matthew es analizar las palabras en el proyector y ver cuáles de estas expresiones se pueden aplicar de manera transfronterita y dónde vemos desafíos pues parte de esa sesión era analizar dónde surgen los desafíos en la aplicación de estos principios de la cooperación multipartidaria por lo tanto si podemos analizar estos pocos puntos para ver si hay convergencia o si no hay convergencia en absoluto sobre estos principios y si no hay convergencia dónde está el problema dónde está el desafío y cómo podemos solucionarlo a medida que avanzamos John adelante John y después Parminder pues bien lo que tenemos en la pantalla opino que los mecanismos numerados para la toma de decisiones y para la transparencia cubre cómo las decisiones se toma de decisiones y las contribuciones para estas tomas de decisiones pero no cubre los documentos y el material en la discusión por lo tanto surge una pregunta sobre si la cooperación multipartidaria requiere no solamente entender cómo se toman las decisiones sino tener acceso a todas las comunidades a todas las contribuciones o insumos que estén disponibles es una pregunta interesante si esto es un punto específico para la internet o no no habla de forma específica sobre comentario público y participación remota yo desearía entender que este si se utiliza el mismo modelo multipartidario para resolver otro problema también existirían procesos obligatorios para comentario público participación remota donde sea posible sin ningún requisito para la participación en uno u otro sino simplemente lograr el quórum eso es todo lo que quería decir gracias John si mencionaste John participación vía remoto y comentario público y disponibilidad de documentos de apoyo para el proceso de toma de decisiones se pueden incluir estos en la transparencia por ejemplo sí en la actualidad la redacción pone el proceso es toma de decisiones y decisiones que se toman insumos esto no incluye todos los insumos sino sólo los insumos reflejados en la decisión hace falta elaborar un poco más la transparencia barbinder quizás no lo dejé muy claro pero yo dije esto incluso cuando se estaban elaborando estos principios que la toma de decisiones en la política pública basada en el consenso es un tema de autoridad enorme estamos hablando de decisiones sobre la política pública y di un ejemplo que la esclavitud no se hubiese hecho ilegal en un sistema basado en el consenso y nosotros nos hemos atado a la decisión toma de decisiones por consenso en este entorno de política pública esto no ha sido apropiado en cualquier tipo de proceso en lo que yo he participado donde sería que esto se redacte de una manera que no haga que se aplique a la toma de decisiones en política pública sobre la base de consenso y también la cooperación multipartidaria sería como una participación democrática y que se pueda verificar cada uno de los puntos y aumenta el poder la participación de aquellos que normalmente se ven marginalizados para mí ese es el principio más importante no nos hace falta reformar en el proceso democrático si funciona la democracia y si la cooperación multipartidaria tiene que reformar no funciona no funciona pues las partes interesadas no tienen una igualdad de poder esto solo es legítimo si aumenta esta falta de poder dos puntos para incorporar el consenso en la formulación de política pública no podemos comprometernos y debe ser verificarse si aumenta el poder de las partes más marginalizadas o no muchas gracias si la toma de decisiones aparte que es algo muy difícil de hablar acerca de esto y tomaremos esto en consideración Matthew quizás podemos seguir el siguiente enfoque y tenemos unas actas que reflejan todas las contribuciones que se han dado hasta ahora quizás se puede hablar acerca de todo esto de una forma más general y después tomar en cuenta los puntos de vista que todo el mundo está contribuyendo ya que es un proceso continuo y verlo según adelantamos nuestras ideas me gusta sobre todo la idea de Leslie de ver prácticas verdaderas como podemos dar ejemplos de estos principios mediante casos reales que están funcionando por lo tanto más bien en fin desearíamos escuchar que les preocupa a la gente pero no estamos tomando esta sesión como una oportunidad de redactar un texto sino de medir temperatura en la sala por así decirlo tomemos nota todos los comentarios y adelantemos este debate hasta hacia el siguiente IGF y desarrollar lo que tenemos en la pantalla como punto de partida gracias Matthew si creo que hay muchos más talleres durante esta semana que van a contribuir a esta discusión también por lo tanto no vamos a tomar la decisión final aquí sino que todos los comentarios que hemos escuchado van a incorporarse en la discusión al adelantar este tema algún otro comentario sobre la aplicación de este punto específico no tengo una sugerencia específica pero si tengo un comentario sobre las aplicaciones específicas me parece que la base de sus principios es o son que existe algún consenso normativo entre diferentes partes interesadas es decir que hay una convergencia de las partes interesadas sobre unas normas de valores compartidas sobre los diferentes temas que estamos tratando y yo creo que hay un problema con esta forma de verlo cuando hablamos de partes interesadas hablamos de intereses y en muchas decisiones en muchos en todos hay conflictos de interés conflictos entre intereses y conflictos de interés pero sobre todo conflictos entre intereses lo que no veo en sus principios o nos ha planteado por lo menos la discusión de hoy es como en este contexto estos tipos de conflictos se resuelven como se gestiona todo esto cuando no existe un consenso normativo cuando cada uno sigue su propio interés y busca sacarse ventaja para su grupo pero en un punto que se planteó anteriormente es la relación entre las multipatriarias y la democracia una de las virtudes claves contribuciones claves de la democracia ha sido su capacidad de resolver conflictos en toda la sociedad quizás no para satisfacción de todos pero un cierto grado de satisfacción entre diferentes partes y el desafío que yo veo si esta cooperación multipatriaria se propone como un proceso de toma de decisiones en la ausencia de su subordinación a los procesos democráticos es que no hay ningún medio para resolver este tipo de conflictos sí muchas gracias dos comentarios adicionales joy leithecot sí quería repetir la idea anterior acerca de la discusión y el llegar a un entendimiento común que se pueda utilizar para evaluar de forma cualitativa los procesos multipartidarios que pensamos que están de conformidad con los principios que compartimos todos y que esto sería algo útil de explorar es una nueva idea y pensamos que sería una contribución valiosa quizás para el siguiente IGF y algo para que los participantes y otros procesos tomen en cuenta en su trabajo con respecto a la toma de decisiones sobre la base de consenso entiendo que hay diferentes opiniones acerca de esto pero no desearía que esas diferentes opiniones nos impida en incluir dentro de la toma de decisiones aquellos procesos que sí están basados en el consenso ya sea algún aspecto cualitativo para asegurar que el consenso sea genuino informado y que resulte en el tipo de procesos que queremos no desearía ver que se excluye totalmente la toma de decisiones basadas en el consenso de nuestros principios sería contraproducente pero se ha hablado de la calidad de esto pero es un tema diferente muchas gracias el último comentario John y después vamos a resumir dos comentarios adicionales adelante muchas gracias Sarata Manikamoro de Fiji muy rápidamente voy a compartir algunas ideas voy a intentar ser lo más breve posible en gran medida pues debe ser de contextos en la conferencia de internet si es en un órgano de formulación de políticas en el IGF o una selección de diferentes representantes o grupos pero creo que lo que deberíamos incluir en nuestro diálogo uno de los puntos que deberíamos incluir es una base filosófica pues la realidad es que podemos tener una persona del gobierno podemos tener personas de la sociedad civil dos del mundo empresarial pero una persona puede tener más poder de decisión que el resto el número de personas no resuelve el problema si nos da un cierto nivel de igualdad para escuchar la voz de un y otro pero creo que deberíamos concentrarnos y esto es muy rápidamente para tratar el tema filosófico creo que deberíamos alejarnos de la pequeña pantalla y de la gran pantalla para que las partes interesadas se conozcan que tiene que estar centrado sobre la persona los gobiernos existen para cuidar sus intereses de sus ciudadanos las empresas para vender un producto y la sociedad civil es una especie de vigilante es decir que hay que tomarlo en este contexto yo diría que un enfoque basado en valores para la cooperación concentrando el enfoque y que sea sobre la persona las personas muchas gracias muchísimas gracias por la nueva perspectiva lamentablemente no nos queda tiempo y no vamos a poder tomar tus comentarios John pero los pueden enviar por correo electrónico si así lo desean Matthew si por favor nos puedes dar el resumen pues si pido disculpas se nos ha agotado el tiempo este es un debate muy interesante y para los que quieran hacer más comentarios pues nos aseguraremos de que esté reflejado ya le devuelvo la palabra a la presidenta muchas gracias Matthew bien pues señoras y señores he seguido muy de cerca todos los debates es la primera vez que participo en el IGF ha sido algo muy interesante y muy difícil y realmente no ha sido sencillo el ir captando el valor de todo lo que aquí se ha dicho o sea ya se ha mencionado que en el caso de Indonesia tenemos 450 grupos étnicos tenemos la suerte de tener un idioma común eso sí y luego el idioma nacional es el ha sido elegido a partir del de un pequeño grupo étnico que no del jabanés del mayor grupo étnico o sea que esto y luego nuestra funda esto también es un símbolo de nuestra diversidad o sea que digamos que en Indonesia pues intentamos adaptarnos a los cambios ¿eh? Bali puede obviamente dar pie a una serie de pensamientos muy interesantes y luego puede entablarse el diálogo así que señoras y señores con este comentario doy por concluida la sesión sobre este principio de cooperación multipartita muchísimas gracias a todos nuestros moderadores muchísimas gracias a todos los que me han ayudado a presidir esta reunión así que en fin cuanto más se queden ustedes en Bali pues mejor para la economía Indonesia ¿verdad? así que les animo a que se queden mucho tiempo muchas gracias a todos ustedes ok ok thank you Gracias.